Radican cargos contra presuntos responsables de haberles quitado las vidas a dos hombres en Manatí. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Arecibo, realizaron una investigación que culminó ayer, miércoles, en la radicación de varios cargos criminales por parte del Departamento de Justicia. Para la fecha del 1 de mayo de 2024, en horas de la madrugada, en el residencial Enrique Sorilla, frente al edificio 9, en el pueblo de Manatí, la policía fue alertada a través del sistema de emergencias 911 sobre dos personas a las que les quitaron las vidas. Al lugar se presentaron agentes del distrito y localizaron los cuerpos de dos hombres, que fueron identificados como Josué Salgado Figueroa, de 18 años de edad y residente de Manatí, y Jorge Santana Ramos, de 26 años de edad y residente del pueblo de Arecibo, ambos presentaban varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que les provocaron que perdieran las vidas en el acto. Relacionado a este doble crimen, el fiscal Luis Vega radicó cargos criminales por el delito de quitar vidas, en primer grado, varias violaciones a la ley de armas, destrucción de evidencia, y ley 8 de protección vehicular, por posesión de un vehículo hurtado, contra Cristian Mojica Castellano, conocido como Mojica, de 29 años, Cristian Santiago Soler, conocido como Besitos, de 31 años, y Dainicha Mari Pagandávila, de 27 años, todos residentes de Manatí. Se presentó el caso ante el juez, David Alfaro Alfaro, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar, y evaluar la prueba, determinó causa contra los tres imputados, fijando una fianza global de 410 mil dólares, Mojica Castellano, y Santiago Soler, fueron ingresados en la institución correccional de Bayamón, al no prestar la fianza impuesta, la fianza de la joven Pagandávila, fue diferida por programa de servicios con antelación al juicio, y quedando bajo la supervisión electrónica, grillete. La vista preliminar, fue pautada para el próximo 5 de septiembre. Hombre reclama por falta de luz, y dispara contra camión de Luma. Un camión de Luma Energy, resultó con un impacto de bala, luego que un hombre se detuviera en una zona en Luquillo, donde una brigada trabaja, para restablecer el servicio de energía eléctrica, según información preliminar del CIC de Fajardo. El hombre, que se fue a la fuga, alegadamente, les reclamó a los empleados de Luma, porque aún no cuenta con el servicio de energía eléctrica, y luego comenzó a disparar al aire, de acuerdo a el informe preliminar de la policía. Uno de los disparos impactó la unidad de Luma. El CIC de Fajardo, investiga el incidente. Familia de una mujer, que perdió la vida en su hogar, denuncia maltrato de hospital. Una familia del barrio Alturas de Cerro Gordo, en Vega Baja, llora la pérdida de una mujer de 59 años de edad, quien estuvo hospitalizada varios días, y según alegan los parientes, cuando fue de alta, llegó a su hogar con múltiples golpes. Su madre aseguró, que encontró moretones en distintas partes de su cuerpo. El Instituto de Ciencias Forenses, realizará una autopsia, para conocer la causa que llevaron a la mujer a perder la vida. Carmen Canales Ruiz, quien fue educadora por 20 años en Nueva York, padecía de demencia. Alguaciles federales arrestan a dos peligrosos fugitivos, buscados en la isla. Oficiales del Task Force de Delincuentes Violentos de Puerto Rico, en un esfuerzo combinado con unidades del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, U.S. Marshals, en todo el país, y asociados del Departamento de Policía, arrestaron esta semana a dos peligrosos fugitivos federales, buscados en Puerto Rico. Las detenciones se llevaron a cabo en los estados de California y Florida, se informó en un comunicado de prensa. Ambas personas fueron identificadas como Luis Crespo Cumba, de 48 años de edad, y que tenía una orden de captura federal, por cargos de lavado de dinero, y conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas, en Puerto Rico, y los Estados Unidos Continentales, y José Pavón Custodio, de 35 años de edad, y buscado por una orden de arresto por delitos de, conspiración para poseer con la intención de distribuir, y distribución de sustancias controladas, y violaciones a, la ley de armas. Crespo Cumba, fue detenido el pasado 20 de agosto, en California, gracias a una confidencia enviada por miembros de oficiales del Task Force de Delincuentes Violentos de Puerto Rico, a los Marshalls, en el Distrito Central de California. Esos agentes entonces lo localizaron, y arrestaron sin incidentes, con la ayuda del Departamento de Policía de Los Ángeles. Crespo Cumba, uno de los prófugos más buscados del municipio de Mayagüez, es acusado de haber liderado los hechos en que les quitaron las vidas a varias personas, en Mayagüez, en 2020. En enero de 2023, la juez del Tribunal Estatal de Mayagüez de Puerto Rico, María del Pilar Vázquez, emitió una orden de arresto contra el individuo, por cargos de, quitar vidas, y ley de armas, con una fianza de 2.5 millones de dólares. Por otro lado, Crespo Cumba tiene un historial de acusaciones relacionadas con violencia doméstica y sustancias controladas. Entretanto, Pavón Custodio fue detenido ayer 21 de agosto, sin incidentes, en Florida, por oficiales del Task Force Regional de Fugitivos del Caribe, de los Marshalls de Florida, gracias a otra confidencia enviada por oficiales del Task Force de Delincuentes Violentos de Puerto Rico. Y una mujer discute con su suegro, lo agrede, y amenaza con cuchilla, en atillo. La Fiscalía de Arecibo, le radicó cargos ayer, a una mujer, que sostuvo una discusión con su suegro, lo agredió, y luego lo amenazó con quitarle la vida, con una cuchilla, en atillo. La imputada fue identificada como, Julis Rivera Montalvo, de 33 años de edad, y residente de Utuado. De acuerdo con la pesquisa, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 29 de julio de 2024. Ambos estaban en la playa sardinera, cuando surgió una fuerte discusión, que terminó a la mujer golpeando al hombre, con las manos, y amenazándolo con un arma blanca. El agente, Alexander Lugo Viera, del distrito de Atillo, consultó el caso con el fiscal, Ismael Ortiz, quien radicó cargos por, agresión menos grave, y ley de armas. El caso se presentó ante el juez, Rafael Luego, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa contra Rivera Montalvo, y le impuso una fianza de 8.500 dólares, que prestó. Así las cosas, la mujer quedó libre bajo fianza, hasta la vista preliminar del próximo 5 de septiembre.